ustedes han tenido confrontaciones que han tenido que responder alguna vez y voy de frente y con todo sin como como te va claro no 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 el que quiere ver el diablo que me tiente usted me tira mi cacarita yo le tiro la naranja completa pues yo no sabía que tenía el diablo tan cerca de la mira digo esto maile veneno jota jota porque ya el in debería para mí responderle a toquicha eso no se puede quedar así si ya el in tiene varios musicales tiene que es un vale para atrás se va a quedar ahora está buenísimo está sumamente interesante porque porque estamos hablando de dos exponentes musicales femeninas locales de acá de la república dominicana valga la redundancia una virar la otra realmente internacional porque eso es lo que toquicha ha demostrado con ese tema que ya el in debe responder que va a responder ya el in simplemente con ese tema toquicha le dijo la perra que se come su purina soy yo pues no estoy de acuerdo contigo porque hoy nos vamos a matar aquí nos mataremos como así porque porque yo creo que ese es el momento perfecto para que ya el in se monte en la ola del sonido y de una vez por todas salga de los pantalones de dan y su controlador su manejador su como se dice eso se me fue el caso es que ya debería de montarse en esta ola ahora también que hay unas señales de que de que toquicha le tira a otra persona no lo voy a no la voy a mencionar porque otro contenido de eso ellas deberían de unirse mujeres al poder y darle con todo el único detalle que es que toquicha si realmente es un artista y toquicha si tiene el calibre para responderle a yaili y a todos esos cuero y leves como la música haya papeleta de nuestro tío dan y ya puede buscar buenos y cual papeleta y montarse en la ola del sonido y dar de aquí a quien va a acudir a la dinosaurio de amelime para que le escriba a quien va a acudir hay muchos muchos muchachos con talento que puede precisamente yo te iba a formular esa pregunta es una artista de tiradera yaili no no nunca ha sido una artista de beat de confrontación a la música que lo que ella y le puede decir a toquicha en una canción de vaina de chimes es como que vaina de chimes porque ella misma dice que es un cuero toquicha que es un cuero que fuma que hace de todo entonces que mira para una tiradera el contrincante debe tener argumentos sólidos que los va a utilizar en la lírica musical toquicha perdón yaili no tiene argumentos no tiene bala para que ya no tiene bala toquicha es un libro abierto para todo el mundo toquicha nunca se ha vendido como una monja de la caridad toquicha se ha vendido como una p-u-t-a en su máxima expresión no tiene nada que ver el mundo tiene sus colitas que le pisa en todo el mundo hay algo que con inteligencia usted sabe que le molesta y no puede usar para destruir tú no encuentras como resultar oye tú no encuentras como notificar eso tú iniciaste el contenido apoyando incluso de que yailín tiene que responder tiene que responder si no si no yailín lo que va a seguir demostrando que ya lo que un personaje de redes y que nada que tiene que ver con música entonces yo no tengo que animarla porque supuestamente supuestamente ella es la más viral yo no tengo que animarla para que yo no tengo que animarla ella lo que tiene que meterse a un estudio porque ella tampoco puede decir que toquicha no es una exponente que significa que que no significa negocio pasa una guerra pues claro que sí claro que ninguno de los dos nunca han estado en una guerra si se confrontan si se enfrentan liricalmente como como es la guerra de verdad no por instagram porque es otra cosa hay muchos tipos de guerra ahora sí claro pero la guerra de verdad de verdad musical es meterse un estudio a su tema entiende y mira y yo tema con tema midiendo y comprendo a toquicha tú sabes por qué porque es lamentable cuando tú realmente eres un artista y estás tratando de colocar la bandera de tu país en alto en otros continentes como lo ha hecho toquicha en festivales en alfombras rojas cochela y de todo y ya y yailín y entonces va a una entrevista y le preguntan por la nefasta tú puedes responder en la en la base musical que tú quieras pero toquicha te dio en ra claro te dio raro rico te dio como es debido entiendes y te dio por la yugula que tú no tienes si te quedas calladas y él y se queda callada va a perder mucho y yailín va a forzar tú sabes por qué porque no son sus aguas esas no son aguas que navega yailín y el que ya se creó como marinero con experiencia eso yo lo entiendo y se la doy a toquicha está a mí me encantó total me encantó y me sorprendió de que nadie estuvo esperando esta esta tiradera ahora bien ahora bien la gente debe ser también inteligente que eso es lo que yo quisiera que ella y él se animara el equipo de yailín debe de animarse hermano y cuál es que tú sabes cómo hizo mel y mail y martha heredia y mel y mel que se fueron en chelcha por instagram y después se fueron como que se llame dj y hicieron algo muy orgánico eso es lo que debe de hacer yailín y toquicha unirse eso es talento con talento olvídate olvídate quién sabe qué viene después porque se llevaba muy bien yo quiero saber cuál es el bochinche pero yo te digo algo yo creo que estas alturas del partido a toquicha no le interesa nada de yailín yo siento que no porque es que yailín no es el artista que le suma la carrera de toquicha ella no necesita no no pero por la plata ahora bien que es un negocio comercial claro que sí pero yo siento que toquicha tiene muy clara su su horizonte tiene claro su objetivo yo te digo la verdad yo te digo la verdad precisamente porque está duro el tema es que yailín tiene que responder porque si va a ser un disparate de toquicha yo soy el primero que lo dice aquí no responda no te re un ejemplo aquella y aunque yailín tampoco ha demostrado nada que tiene calibre entiende esos son maile y la fanática que son tú me entiendes que es el que se pone en ciega con esta chamaquita una oportunidad que se pone en ciega pero yo sé que ya él y si quiere precisamente subir subís una rayita de repente ahí tiene que venir a que sea con dos barras toquicha ese punto de vista el conejo y la venenosa tienen razón este es el momento adecuado para que ya yailín la más mirar esa demuestre que ella sí es un exponente femenina en la república vamos a enviarle un fuerte saludo a toda la gente de herrera city y especialmente a jose vidal jose vidal del barrio bayona está activo con activo con lucho con lucho y la meca urbana también recuerden suscribirse a estas plataformas digitales señores y a las cuentas personales de cada uno de nosotros vamos allá de su comentario usted piensa que ya el in tiene que en pantalón hace o ponerse una falda lo que ella quiera uno show lo que ella quiera para responder usted cree que ya el in tiene que armarse de valor y tirarle para atrás a toquicha o usted piensa que toquicha ya le dio a ella es rey pero recuerde suscribirse activa la campanita está en el canal de luis show me de mano